¡Honorables consejos de unidad! Ante ustedes, integrantes del máximo órgano del gobierno de nuestra unidad, me permito presentar el primer informe de actividades 2016-2017 en cumplimiento de lo que establece la fracción sexta del artículo 57 de la ley orgánica de nuestra máxima casa de estudios, que a la letra señala como atribuciones del consejo de unidad, cito, conocer, requerir y, en su caso, aprobar el informe académico, financiero y administrativo que anualmente, por escrito, presente el director de la unidad. No puedo dejar pasar mi agradecimiento a todas las autoridades que me han llevado de la mano frente al inicio de su proceso de la administración de una unidad. Mi agradecimiento especial al doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la universidad, por su confianza y su constante apoyo. Al doctor Ope Nibarra, secretario general de la misma, por su consejo y acompañamiento certero. Al doctor Ángel Román Gutiérrez, por su amparo y experiencia. A todos los miembros de la administración, quienes por ser tantos que me han ayudado, sería difícil mencionar uno a uno. Y este tipo de informes da gusto escucharlos. En realidad esta es la ruta de la universidad. En realidad es lo importante, lo sustantivo de la universidad. En este camino que se ha planteado y en el proceso de evaluación que va a entrar la universidad, son los indicadores, este trabajo académico que se ha venido realizando, el que le da constancia, pertinencia y validez a la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!